Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Gracias por preferirnos todos los días, todos los miércoles a esta hora de la noche. Hoy estamos hablando sobre el proyecto de ley que elimina los aranceles en la República Dominicana. Es un proyecto que, como dijimos ahorita, se aprobó en la Cámara de Diputados, fue sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso y falta entonces la aprobación en la Cámara del Senado. Ahora bien, ¿qué son los aranceles? Porque muchas personas no saben qué son los aranceles. Los aranceles es el impuesto que se le carga a un producto cuando es importado, es decir, el impuesto al comercio exterior, principalmente, o en este caso, cuando hablamos del arancel aplicado en la República Dominicana a un producto extranjero, estamos hablando del impuesto a la importación. El impuesto a la importación. También hay impuesto a la exportación que crean los países, pero en este caso nosotros estamos hablando del impuesto a la importación de un producto, de un bien que se comercializa en un país determinado. Eso es el arancel. Entonces, este proyecto que sometió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que será aprobado en la Cámara del Senado en esta semana, entonces, pretende eliminar este impuesto que viene cargado al producto, o que se le carga al producto, es decir, el impuesto aduanero a estos productos que contempla este proyecto de ley. Analizando bien y nosotros viendo la estructura y la forma del proyecto, tanto la forma como el fondo del proyecto, podemos determinar algunas ventajas y desventajas que puede tener la aprobación o la implementación de este proyecto de ley en la República Dominicana. A partir de ese análisis, entonces, podemos sopesar si es conveniente o no es conveniente. Ventaja número uno. Vamos a hablar primero de la desventaja. Las desventajas son las siguientes. Bueno, eliminar los aranceles tiene las ventajas siguientes. Los productores que producen los productos que están dentro del catálogo del catálogo que se establece en este proyecto de ley, entonces se verán afectados porque entrará mayor nivel de producto, mayor producto a la República Dominicana y, por tanto, se incrementará la oferta. Al incrementarse la oferta, se crea entonces y surge el efecto de la oferta y la demanda, que, como hemos dicho, siempre los precios muchas veces fungen en función de ese juego que existe entre la oferta y la demanda. Al eliminar el impuesto arancelario a estos productos que contempla la ley, entonces esos productos entrarán a un menor precio en la República Dominicana y, por tanto, habrá más incentivo a la importación de esos productos porque habrá más incentivo para que los importadores puedan importar, ya que pueden comprar esos productos y venderlos aquí en la República Dominicana sin ningún costo de importación. Esto me va a provocar que se incremente la oferta de esos bienes en la República Dominicana y, al incrementarse la oferta de esos bienes, entonces los precios tienden a la baja porque, como establece la ley de la oferta y la demanda, mientras mayor oferta, menor es el precio, siempre y cuando la demanda sea una constante y que, de hecho, en estos momentos es así. Porque, ¿qué pasa ahora mismo? Ahora mismo la República Dominicana está experimentando un proceso inflaccionario, como todos lo sabemos, que viene arrastrando desde el principio del año 2021 y ha continuado en el año 2022. Entonces, la desventaja, esa es una de las desventajas, la mayor nivel de competencia para los productores. Por ejemplo, ¿cuáles son esos productos que establece la ley? Esos productos son carne de res. Nosotros producimos carne de res. Significa que el que produce carne de res va a tener que vender esa carne más barata porque habrá un mayor nivel de oferta. ¿Cuál otro producto figura dentro de ese catálogo? También la carne de cerdo, el pollo. Son productos que ahora mismo tienen un costo muy elevado en la República Dominicana y que tienen más de un año con el costo al consumidor muy elevado. Es decir, el precio de estos productos han crecido casi a más de un 100% en la mayoría de estos productos. Otro producto que figura dentro de ese catálogo de eliminación de arancel también es la leche, la mantequilla, las arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisante, harina, aceites, grasas, margarina, pasta, pan y maíz. Esos son los productos. Es decir, producto de primera necesidad, producto de consumo masivo están dentro de este proyecto para eliminar el arancel. ¿Qué significa? ¿Cuál otra desventaja tiene también la implementación de eso? Que el gobierno entonces va a dejar de percibir esos ingresos por concepto arancelario, esos ingresos por el impuesto a la importación y por tanto se van a ver afectados los ingresos del Estado. Ahora bien, según lo establece el mismo proyecto, el objetivo es enfrentar la ola de inflación que han experimentado estos productos durante casi dos años y por tanto permitir que la población acceda a esos productos de mayor necesidad o de primera necesidad a un precio más económico. Existe un conjunto de desventaja que podríamos mencionar aquí, pero si lo ponemos a analizar concerniente a la implementación de ese proyecto de ley en la República Dominicana son más las ventajas que las desventajas. Y ahora les voy a mencionar cuáles son las ventajas. Ventaja número uno. Aumenta la oferta y por tanto baja el precio al consumidor. Llegarán estos productos a un nivel de precio menor que lo que tienen ahora mismo en el mercado. Se benefician por tanto los consumidores. Se benefician los consumidores. Número dos. Otra ventaja que crea este proyecto es que habrá más disponibilidad de productos. Es decir, habrá menos escasez de esos productos de primera necesidad. Es decir, que la persona puede adquirirlo con mayor facilidad porque habrá disponibilidad en el mercado de la República Dominicana. Esa es otra de la ventaja. Sin embargo, podemos analizar cada uno de los productos que contiene el catálogo que contiene la ley sobre sobre la eliminación del arancel. Por ejemplo, la carne de pollo en la República Dominicana se ha incrementado casi a un 100%. Ahora mismo la carne de pollo está alrededor de un de 90 por de 90 pesos por la libra. donde la carne de pollo en tiempos anteriores nunca pasaba de 50 pesos. Siempre era de 50 pesos hacia abajo y ya hoy ronda los 100 pesos e incluso ha llegado a costar 100 pesos la carne de pollo. ¿Qué significa esto? Que ha habido un incremento en estos productos así en la carne de cerdo la carne de res la leche la leche los frijoles la lenteja bueno, en la parte agrícola es un poco más complejo claro es complejo en todos los sentidos porque no es una decisión una decisión que se puede tomar así a la ligera sino que ha sido una decisión bien pensada y sobre todo sopesando entre las ventajas y desventajas que genera que genera este proyecto la implementación de esta ley en la parte agrícola en la parte agrícola es un sector muy sensible ¿por qué? porque los productores muchas veces se ven afectados no solamente por el precio sino también por las condiciones climatológicas para la producción de esos bienes agrícolas principalmente los frijoles que nosotros producimos muchos frijoles principalmente en la zona del sur entonces al entrar frijoles al país libre de arancel entonces los productores nacionales quedarán desplazados porque posiblemente entren frijoles lentejas bueno aquí no se produce tanto lentejas ni tampoco arvejas pero si frijoles habichuelas guandules si se producen en la república dominicana aunque son productos que son por temporada la mayoría de ellos o sea aquí se producen por temporada ¿qué significa eso? que en un momento determinado habrá muchos guandules muchos frijoles pero hay otro momento que no se produce porque no es temporada porque son producto casi todos los productos agrícolas son producto de temporada por temporadas lo que nosotros llamábamos antes la zafra la zafra de los productos la zafra de la habichuela la zafra del café la zafra de los bananos la zafra y así sucesivamente entonces hay otro producto que que es que es el maíz la producción de maíz en la república americana se ha reducido considerablemente y por tanto hemos tenido que importar maíz de otros países y por tanto es un producto que es muy usado muy usado en la economía dominicana el maíz tanto para la cocina tanto para la cocina también para también se utiliza para la industria o más bien la la avicultura en para producir pollo gallina se necesita también hay muchas cosas que nosotros podemos analizar de esta de este proyecto y todos estos productos es necesario que reducir el precio y ver cómo el estado a través de este proyecto el cual nosotros consideramos que es muy importante y por tanto por tanto apoyamos en su plenitud como economista y como analista de la de la situación económica apoyamos la aprobación de este proyecto independientemente de su desventaja y de las consecuencias adversas que pueda traer este proyecto en la producción nacional pero la situación económica la situación de incremento la inflación en la república dominicana es algo que hay que enfrentarla y hay que darle la cara porque realmente ha sido alrededor de dos años que la población la clase consumidora la clase media ha estado recibiendo el 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 proceso este proceso inflacionario lo cual ha sido muy duro para la economía la canasta básica la canasta la canasta familiar y sobre todo que no ha habido un incremento en los ingresos de los trabajadores cuando hay un nivel de inflación al nivel que hemos observado y que hemos tenido durante estos dos últimos años y los ingresos continúan igual entonces se genera una situación de insostenible para la familia una situación difícil ya que se reduce la capacidad adquisitiva de los productos de primera necesidad producto que reiteramos han experimentado un proceso inflacionario continuo durante dos años y por tanto es justo que el estado a través de la política de su implementación de política económica y política comercial haga frente a esta situación porque puede generarnos una situación peor en el futuro cabe resaltar que este es un proyecto como lo dice como lo dice el mismo que es un proyecto transitorio y que constará de dos años pero si hay que extenderlo a un año o a lo que sea necesario debe hacerse claro con el debido sometimiento de nuevo al Congreso Nacional pero creo que es oportuno ahora mismo la implementación de este proyecto y que pueda ponerse en ejecución ojalá y sea prontamente aprobado en la Cámara del Senado y ser promulgado por el Poder Ejecutivo para que entren esos productos libres de aranceles en la República Dominicana ahora nos vamos a una pausa y regresamos en breve con la sección de tecnología aquí en su programa Política Económica RD en breve regresamos con el licenciado Juan Jiménez con la sección de tecnología muchas gracias no se mueva